voy a morir ya, ya no puedo, vino un momento en mi vida donde yo me quería matar yo tenía tantas pastillas en mi cuarto y yo decía señor, me voy a matar aquí así como yo veo unas muvias y voy a hacer, me bebo todas las pastillas y ahí me quedo dormida pero era fólico que yo no podía tocar las pastillas y las pastillas estaban ahí mismito y también me fui al baño y cogí una correa y me quería volcar tampoco, porque cuando yo trataba ya cuando estaba en lo último, alguien me dice no lo hagas no lo hagas porque no vas a ir a un buen sitio y en ese momento no lo hacía, traté con un cuchillo traté con todo lo que el enemigo trae, usa los utensilios, usa hasta el mismo pelo para las mujeres porque yo tenía el pelo bien y largo y yo trataba y yo cogía mi pelo y le daba vuelta para tratar de ahogarme y nada todavía no lo podía hacer pero una última cosa que tenía que decir que aquí dice que poca fe tiene el señor le dice a Pedro que poca fe tiene porque dudaste y algunas veces eso también me coge a mí porque yo dudé de él porque yo, tú sabes, dejé que el enemigo en mis catorce años me cogiera la mente y me lo puso en la mente tan tú sabes tan feo lo que era Dios porque I'm a scary cat I'm a scary cat y el enemigo cogió eso y me puso a Dios como hermano y el enemigo el bueno y yo veía al señor y yo trataba de dibujarlo a él como él era y yo lo veía horrible el enemigo trató mucho pero aquí estoy y fueron muchas cosas que pasaron después de eso pero por este testimonio por esto lo que yo pasé cuando estaba más pequeña pues, tú sabes, me pudo realizar algo y sigo cantándole al señor porque cuando yo canto yo canto en el baño yo canto en la escuela ya en la escuela están cansados de mí de yo cantar en la cocina cuando estoy cortando en la escuela estoy cantando y es lo único que puedo hacer afuera y cuando ellos me oye ellos están diciendo ay, dame oíste y yo, bueno, a mí no este es para mí más nada pero hay una canción aquí que cuando estaba leyendo la palabra salió salió y tuve que escribirlo rápido y dice que solo en la oración se puede alcanzar la bendición solo en la oración se puede romper yugos solo en la oración se puede alcanzar lo más allá solo en la oración se puede en la oración es donde nosotros podemos hablar cara a cara con el señor y algunas veces no lo vemos así pero es la única manera de buscarlo de saber que tenemos un Dios que nos oye en todo momento porque a las 3 de la mañana tu amigo o tu amiga tu esposo o tu esposa no se van a levantar a oír lo que tú tienes que decir porque ellos están bien cansados baby tuvieron un día terrible y en ese momento en la oración es donde nosotros podemos alcanzar nuestras metas y andar sobre esas aguas gracias señor aleluya y siempre recuérdase que con Dios ahí es donde se manifiesta la prueba se manifiesta pero Dios siempre viene a tiempo así con mi parte que señala amén